Allí yendo Belgrano, Maya Acevedo, continúa Mayra, pasa allí por el costado, mete el centro, se apuró en esta Mayra, buscando a Ari Reche, pero le queda el rebote a Rieto, Ari Reche, la pelota que viene para la Pepa, para mí la falta, pero continúa el fútbol, la pelota la busca Reche, le queda allí a Sabrina, ¡Gol! 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 ¡De Belgrano, de las piratas, Sabrina Maldonado! No estaba firme arriba Belgrano, pero Sabri Maldonado no te perdona, la goleadora del campeonato que aparece, 11 minutos del primer tiempo, abre en el marcador las piratas, ¡Gana Belgrano! Un a cero sobre Claypole, ahora vamos a comentar algunas cositas de Claypole en cuanto a la formación y por qué los inconvenientes. Fútbol femenino no lo entenderías, diría Melucarles. La pelota, ¿qué le queda por el costado? Allí Ari Reche, jugó bien con Alicio, ¡Ay, no se pudo acomodar Alicio, se pasó de largo! Se pasó de largo, pero le queda ahora a la Pepa, trabó, le quedó a la Alicio, ¡Gol! 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 Para Mariana Alicio, se pasó de largo en la primera, no la pudo controlar y en la segunda dijo, esta es la mía. La mandó a guardar allí Alicio, en 31 de este primer tiempo, amplía la ventaja Belgrano. Ganan las piratas, dos a cero sobre Claypole. Costado, rechaza allí bien Basaroto. La buscaba, allí por el costado ahora, Alena Rechuna, además tras el pase de la Pumbo Sánchez. Allí Ari, allí la busca y la busca y la encuentra allí a la Pepa y Canto, el de la Pepa es el tercero y es el gol de la Pepa. ¡Gol! 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 De Belgrano de las Piratas, Mayra Acevedo quería gritar el gol de Mayra. Apareciendo por el segundo palo, pegándole allí al costado. Nada que hacer en esta para la arquera. Amplía la diferencia Belgrano. Ganan las cuatro a cero. Ahora sobre Claypole. Del club de Córdoba. Allí pasa el Belgrano Sur, por atrás el tren y la pelota aquí la busca. Ahora Maldonado jugando con Arrieto, le quedó a Mayra. ¡Golazo! Y si viene la contra, se puede venir el 250, Marco. ¿Por qué no? Porque la viene allí buscando por el costado de la Pepa. Avanza Romina Gómez, jugó muy bien allí con Ari. La pelota viene para Sarri, Maldonado. ¡Gol! 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 De Belgrano, de las piratas y quién iba a ser la jugadora. Vente con Basaroto y el balón que viene por el costado. Va Mitraño. Va Agustina y a ver si hoy es el día de Agus a Mitraño. Jugando en corto. Allí con Alicio. Alicio, la Pepa, Romina Gómez. Se viene Belgrano. Avanza en las piratas la pelota. Que queda ahí para Ari Reche. ¡Gol! 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 De Belgrano, de las piratas, Arianna Reche. Entrando allí en el punto penal. Siempre, pero siempre está el gol de Ari Reche. Cantamos por el costado y el medio. Otra vez a Belgrano con Belén Castro. Sofía Salas. Avanza por la derecha Salas que entró muy bien. Mete el centro al área. Alicio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano, de las piratas! El gol lo hizo Mariano Alicio. Pero es medio gol de Sofía Salas. Aprovechó allí Alicio. Entrando, pidiendo permiso a la pelota en el cierre. 44 del complemento Belgrano. Le gana 8 a 0 a Claypole. ¡Gol de Belgrano!